Zeylain no puede creer lo que ve, por qué motivo Ilgaz e Ilgaz se muestran tan sonrientes después de todas las acusaciones que la fiscal ha lanzado sobre su familia. Pronto empieza a encontrar respuestas escuchando la conversación entre los dos fiscales. Y es que Ilgaz parece que compartieron algo más que trabajo en un juzgado pequeño. Tras encontrar el cuerpo sin vida de Mustafa en el tren, Firat llega a comisaría buscando a Ilgaz, pero en su camino se cruza con Zeylain, a quien intenta sacar de la sala de interrogatorios, pero la abogada quiere escuchar la conversación que mantiene la nueva fiscal con su marido. Y es que Zeylain acaba de descubrir que Ilgaz le mintió sobre su relación con la fiscal y ha estado evitando hablar de ella desde su llegada. Firat por fin consigue sacarla de la sala de interrogatorios. El inspector comprueba esta vez que Zeylain parece muy enamorada de su marido a juzgar por sus celos, sobre todo cuando promete que encontrará la verdad sin necesidad de preguntar a Ilgaz. Todo se vuelve a complicar en el matrimonio cuando Ilgaz descubre que Mustafa ha sido asesinado y pone en el punto de mira a Firat y Zeylain, pues el policía compartió esa información con la abogada. Al mismo tiempo, Iclal avanza rápido en el caso de la muerte de Kadir descubriendo que Zeylain y Yekta acudieron a la farmacia donde fue comprado el medicamento que acabó con su vida, y no solo eso, también está segura de que se deshicieron de las pruebas. Su actitud cambia completamente con Ilgaz después de su último encuentro, increpándolo ante todos en comisaría por las actuaciones de su esposa. En esta ocasión, Ilgaz le para los pies con determinación mientras Zeylain lo escucha todo a través del teléfono. Mientras Zeylain trata de encontrar a Cinar, Eren siente curiosidad por todas las incógnitas que hay en torno a la relación de Ilgaz con Iclal. El fiscal le acaba confesando que hubo una relación especial con ella en el pasado, pero si lo comparte con Zeylain, tendría que revelarle muchos más detalles que le oculta. Y es que el primer caso del que Ilgaz se hizo cargo tras graduarse fue sobre el asesinato del padre de Iclal, nunca consiguió encontrar al asesino y la fiscal no se lo ha perdonado. Así, se vio envuelto en un suceso en el que Iclal acabó disparándole. Iclal se cita con Zeylain y Iecta segura de que borraron las imágenes en la farmacia, pero no tiene pruebas. Así, se inicia una nueva batalla entre los abogados y la fiscal en la que parece que ambas partes irán a por todas. Al mismo tiempo, Tuch obtiene información sobre Mustafá que lo cambia todo en el caso de la muerte de Yijit. Ilgaz y Eren descubren una dolorosa verdad al enfrentar a su madre con su tío. En casa, Ilgaz y Zeylain vuelven a darse una tregua, sobre todo tras comprobar que Merkan sufre por su distanciamiento. Ambos se prometen sanar las heridas que abrieron, pero Zeylain sigue sin obtener respuestas cuando pregunta a Ilgaz por su pasado en común con Iclal. Todo vuelve a saltar por los aires cuando comienzan a revelarse las cartas tanto en el caso del asesinato de Kadir como en el de Mustafá. Ilgaz descubre horrorizado que fue su hermano quien reveló la identidad del testigo secreto. Al mismo tiempo, Zeylain acude al lugar donde se oculta Cinar con la ayuda de Efe, que se siente engañado tras descubrir las intenciones de la abogada. Ilgaz también va tras la pista de su hermano, ¿cuál de los dos llegará antes? Abogada y fiscal emprenden una búsqueda contrarreloj que promete ubicarlos en el mismo lugar al final de todo. Pero volvemos a sorprendernos cuando descubrimos que la intención de Zeylain no es salvar a Cinar, sino salvarse ella misma, que relación hay entre la abogada y la asociación. Tras la aparición de la hermana pintora de Duru, Ilgaz y Firat acuden al lugar donde se produjo el ataque a Tuch, descubriendo que hay una cámara que pudo grabarlo todo pero alguien ha pasado antes por allí y se ha llevado la grabación. Eren trata de visualizar el vídeo a duras penas para identificar a los agresores, sin saber que uno de ellos está muy cerca de su hija. Se trata de Reed Van, uno de los doctores del hospital. En una reunión con los otros tres responsables del ataque, descubren que lo ocurrido se ha convertido en un hecho mediático con gran repercusión, pero no solo eso, el padre de la chica es inspector jefe de homicidios, su pareja es fiscal y cuentan con gran apoyo en los juzgados y en la policía. Está claro que deben evitar que Tuch hable, pero también tienen que silenciar a la chica que aceptó reunirse con ellos por dinero. Ella, a su vez, descubre por las noticias que la policía ha sido víctima de una brutal agresión de la que ella era el objetivo. La relación entre los cuatro hombres comienza a fracturarse cuando cada uno de ellos tiene un punto de vista sobre la situación y cómo proceder para mantenerse a salvo. Yecta está destrozado, a su inhabilitación se suma la gran humillación de Lazin. Solo Ceyline consigue que vuelva a su ser cuando le explica lo sucedido con Tuch, deben actuar como sus abogados y encontrar a sus agresores. F descubre las intenciones de Eren y quiere ayudarlo, pero el inspector lo rechaza, ha iniciado un camino que no tendrá un buen final y no quiere que esté involucrado. Si termina muerto o en la cárcel alguien tendrá que cuidar a Tuch. A pesar de ello, el fiscal no dudará en ayudarlo. Tanto que Eren no tarda en ponerse por delante de la investigación de la policía gracias a F encontrando las identidades de los cuatro agresores de Tuch. Al mismo tiempo, con las limitaciones que impone la justicia, Ilgaz logra avanzar por detrás de ellos, pero no tarda en darse cuenta de que Eren se está tomando la justicia por su mano con la ayuda de F. Yecta no tarda en arrojar datos sobre el caso de Tuch obteniendo una importante información para la policía. Pero al mismo tiempo encuentra el camino para recuperarse del duro golpe de Lazin, la venganza, y es que debe ser cierto eso de que del amor al odio, solo hay un paso. Al mismo tiempo Firat e Ilgaz avanzan en el caso que implica a Zijan, descubriendo algo impactante sobre su madre aparentemente muerta hace cinco años. El fiscal consigue que Duru, su mujer, les revele asustada la verdadera cara del médico. Por fin en el hospital tienen buenas noticias. Parece que Tuch ha recuperado la conciencia. Ilgaz aprovecha para escuchar su declaración, pero la chica asegura no recordar nada. También son buenas noticias para Ridvan, el médico. Rafet avanza en la investigación sobre el supuesto pasado que une a Yecta y Aiklal y encuentra una posible conexión en sus primeros años ejerciendo como abogado. Al mismo tiempo, Yecta se cruza en el hospital con una chica que podría ser la mujer que buscan, quien tiene todas las respuestas sobre los agresores de Tuch. F da toda la información sobre la identidad de los cuatro agresores a Eren, que inicia un plan para matarlos uno por uno. Mientras, Ilgaz y Firat encuentran el lugar donde se alquiló el apartamento donde atacaron a Tuch y se hacen pasar por unos clientes para obtener respuestas. Yecta se enfrenta a Aiklal y esta por fin le revela los motivos de su odio hacia él. La fiscal sufrió malos tratos en el pasado por parte de su padrastro, algo de lo que culpa directamente al abogado. Eren encuentra el lugar perfecto para deshacerse de los hombres que atacaron a Tuch, el pozo donde arrojaron el cadáver de Neva y el resto de personas que murieron a manos de Burak, el asesino del pozo. Pero todo cambia en el último momento. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Jay. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social Jay.